Cuba Información Leemos que hay avances en la negociación Cuba-Estados Unidos para la autorización de vuelos directos entre ambos países. Un tema obstaculizado no solo por las leyes de bloqueo, sino por la propia práctica judicial norteamericana. Varias aeronaves de Cuba han sido retenidas y confiscadas por orden de jueces de Estados Unidos. En 2003, por ejemplo, tres avionetas de fumigación fueron robadas en la isla por secuestradores que querían emigrar a Estados Unidos donde fueron acogidos. No solo no fueron devueltas a la isla, un juez las confiscó y subastó. Una de ellas fue comprada en medio de un show mediático por Ana Margarita Martínez. Esta persona, recordemos, estuvo casada con Juan Pablo Roque, un supuesto piloto de sector cubano, que tras llegar a lo más alto de las organizaciones de la ultraderecha de Miami, regresó por sorpresa a Cuba y se destapó como agente de la seguridad del Estado. Ana Margarita Martínez demandó entonces al gobierno cubano por daños emocionales y un juez condenó a La Habana a indemnizarla con 27 millones de dólares, que por supuesto no ha cobrado. De reanudarse vuelos comerciales directos, ¿creen que personajes como Ana Margarita Martínez no demandarán ante la justicia de Estados Unidos la confiscación de aviones cubanos para cobrar sus indemnizaciones? Otro caso aún más escandaloso, el exagente de la CIA, Gustavo Villoldo, que denunció al gobierno cubano por haber motivado el suicidio de su padre en 1959, obtuvo una sentencia a su favor de 1.179 millones de dólares. Añadamos a esto los no pocos políticos reaccionarios al acecho, con ganas de notoriedad y un enorme potencial de propaganda mediática. El gobernador de New Jersey, Christie, reclamaba recientemente condicionar los vuelos a Cuba a la entrega de la refugiada política en la isla y militante de Panteras Negras, Asata Chacur. Por ello, igual que los aviones de las compañías estadounidenses tendrán garantías de no ser confiscados por Cuba en reclamación de los 120.000 millones de dólares por daños de bloqueo, las aeronaves de cubana de aviación deberán tener necesariamente un blindaje jurídico absoluto en Estados Unidos.